Este es el podcast DelfCat, una producción del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger. Bienvenidos y bienvenidas al Árbol de las Palabras del Festival del Cine Africano de Tarifa y Tánger, que este año, en colaboración con la sección Planeta Futuro del País, dedica este episodio a ahondar en el cine africano y sus pioneras. Yo soy Ana Carvajosa, soy directora de Planeta Futuro y conmigo se encuentra la directora Farida Beñazid. Bienvenida. Gracias. Farida es desde luego una pionera y un referente del cine para tantas directoras y directores, también por los que han pasado por este festival en esta edición. Farida es hispano-marroquí, corrígeme si me equivoco, nacida en Tánger. Has tenido una carrera brillantísima en el mundo del cine, como directora, como productora de largometrajes de ficción, con obras destacadas como Un port sur le ciel, de 1989, que se ha proyectado precisamente en esta edición del Festival del Cine de Tarifa, y La vida perra de Juanita Narboni, también, una de tus obras muy, muy conocidas. Bueno, yo aspiro a que hoy hablemos un poco de tu vida, porque es interesantísima y muy intensa, pero además es que, bueno, eres un puente entre España y Marruecos, entre Europa y África, que es precisamente muy representativo de la identidad de este festival que está a caballo entre las dos orillas. Hoy estamos aquí en Tarifa, el festival se inauguró en Tánger, tiene sede también en Ceuta, en Sevilla, y bueno, agradecer de antemano el patrocinio por parte del festival al programa Cerca, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y ya, sin más presentaciones, me gustaría que charláramos un poco, porque es un auténtico lujo contar contigo hoy, aquí, y me gustaría que nos contaras eso, un poco, que nos hablaras de ti, de tu familia, de tu trayectoria, de cómo empezaste a hacer cine, porque tampoco era algo tan usual, entonces, sigues sin serlo ahora para muchas mujeres cineastas, pero entonces, menos, ¿no?, cuando tú empezaste. Bueno, yo siempre he dicho ya, en la inauguración, que he nacido internacional, porque Tánger tenía el estatuto internacional cuando nací, y claro, muchas nacionalidades, muchas religiones, con poca gente, eran 150.000 habitantes, pero había 52 nacionalidades diferentes. Estamos hablando aproximadamente... En 48, y que era después de la guerra, Tánger muy española, ¿eh?, como vinieron mucha gente desde la guerra, pues la mayoría de los habitantes eran españoles, y el idioma era el español, para todos, hasta los ingleses hablan español. Pero eso lo hacen bien, claro. Que está raro, ¿no? Y claro, y había mucho cine, y a mi madre le gustaba el cine, y yo iba mucho al cine con mi madre, desde pequeñita, creo que las primeras películas, una que me marcó era La Cenicienta, claro, de Walt Disney. ¿Había muchos cines entonces? Sí, y del mundo entero. Y claro, hasta las películas de Hollywood, pues estaban dobladas al español. Así que muy pequeña he visto lo que se llevó el viento, tengo imágenes así, también cine español, me acuerdo de haber visto El Hijo de Nadie, que me hizo llorar de pequeña, Marcelino Panivino, también cine egipto, de egipcio, indio, bueno, de todo, francés. Así que, claro, pues para mí el cine, desde muy pequeña, pues formaba parte de mi vida, y pensé, ¿por qué no hacer cine? Bueno, a la hora de hacerlo ya fue otra historia. Claro, porque una cosa es, bueno, tener la idea, y otra cosa es decir, voy a dedicar mi vida a esto, y que a tu familia le parezca bien, y que consigas los medios para hacerlo. ¿Cómo fue esa transición? Pues, como, que era una locura, eso de nuevo para mi familia, para la sociedad, pero bueno, como digo, el cine se ha hecho en Marruecos gracias a los cineastas y a la prensa, que nos ayudó mucho. Los, diremos, los políticos no entendían por qué íbamos a hacer cine, no tenía. Incluso el secretario de Estado, que era un poeta en Marruecos, de Estado de la Información, me dijo un día, Farida, estás loca, no puede haber cine en Marruecos. Y yo le dije, es loca, sí, puede ser, pero habrá cine. Y como digo, también el problema, cuando me preguntan si tenía problemas con los hombres, pues la verdad que no, porque no era un oficio valorado. Así, si te quieren meter ahí, pues te metes. Sí, que no supones una gran rivalidad para nadie. Sí, exactamente. Incluso, la verdad, me acogieron bien, porque decían, ah, bueno, una mujer que se mete en esta locura. Y bueno, y por eso pienso que hacer las cosas. Pero había muy pocas mujeres haciendo cine, ¿no? No, había ninguna. Ninguna. No. Ninguna, tú. Sí. Había en televisión. Una y yo luego en cine. ¿Y tú? ¿Fuiste a Francia también? Sí, fui a estudiar cine en Francia porque no había escuelas en Marruecos y que yo quería estudiar cine y fui a París y estudié cine en París. Pero tenías claro que querías volver también. Pues sí. ¿Por qué? Sí, porque yo quería contar mis historias. Bueno, no soy francesa y contar historias francesas ya lo hacen muy bien ellos, ¿no? Lo que quería contar eran las cosas y más que todo del mundo de las mujeres. Porque no... Como se le ve desde fuera es falso. Yo he vivido con mujeres fuertes que sabían lo que querían. Bueno, que no podían salir. Pero lo sabían todo y se enteraban de todo. Y poquito a poco pues han salido... Bueno, mi madre era muy libre. Quiero decir que tuve esa... Tenías ese referente también. Esa ventaja y ese referente que las cosas... Que nada era prohibido para una mujer. Tú querías representar a las mujeres de otra manera. Sí. ¿Cómo ha cambiado esa representación con los años? Pues ahora es que el mundo ha cambiado. Como digo, antes los hombres tenían su vida y las mujeres tenían la suya. Se encontraban pero cada uno tenía su cultura incluso su... Y hasta los hombres de Marruecos no conocen bien la cultura de las mujeres. Como es una cosa aparte estaba muy codificado diremos. O sea, en Impor Solesiel haces también precisamente eso. O sea, miras en este caso al Islam con los ojos de una mujer o de las mujeres. de varias mujeres. Cada una tiene una visión que representa a las múltiples facetas del Islam. El ortodoxo, el popular, el integrista, el... Bueno, que no hay un Islam. Sí, hay un Islam al origen pero cada uno lo interpreta. Sí, pero que estamos acostumbrados a mirarlo desde la mirada, desde el prisma masculino. Son ellos los hombres de hecho los que interpretan el Islam pero también en el cine les vemos a ellos y vemos su Islam. El de ellas lo vemos mucho menos. Exacto. Pero ¿hasta qué punto eso sigue vigente? De cuando tú hiciste la película ahora porque evidentemente también pues ha habido un avance de fuerzas conservadoras también en el Islam. Exactamente. Y yo por eso... En las últimas décadas muchos países de mayoría musulmana son irreconocibles en cuanto a a cómo las mujeres practican el Islam también. Y yo la verdad eso es lo que me inspiró porque empezaba el islamismo político y yo quería hablar de un Islam tolerante como lo hemos conocido en nuestra época y de amor, de compasión y no de matanzas. y para mí era importante que los jóvenes se den cuenta que el Islam no es eso, no es matar a la gente, que eso es anti-islámico. Es lo que me inspiró. Y fui muy inspirada. Era un guión que escribí sin darme cuenta y a veces decía ¿pero esto qué es? Y pensaba pues sí, pues así es. Fue saliendo solo. Sí. Esta edición del festival está dedicado sobre todo al afrofeminismo. Tú también yo creo que te defines como feminista. Sí, y africana. y africana. ¿Pero qué es para ti el afrofeminismo? Es, antes que todo, los derechos de la mujer. Pero claro, no es la misma trayectoria en África que en Europa. Hice un documental sobre Aminata Traore que fue ministra de la cultura. Pero bueno, yo lo hice antes que fuera ministra que es una mujer estupenda, muy inteligente, muy interesante. Y claro, ella defiende el feminismo no contra el hombre, pero contra un sistema. Porque el hombre, ella dice que el hombre también es víctima de ese sistema. De ese sistema. y lo mismo decía Fátima Mernici, ella por ejemplo con mucho humor decía es que vivir entre mujeres ya lo hemos hecho, eso no es lo que necesitamos, queremos estar con los hombres. Pero que los hombres entiendan que tenemos nuestros derechos, que nos apoyen. Es otra manera de ver el feminismo. ¿Y es más fácil o más difícil ahora ser feminista teniendo en cuenta por un lado los avances pero por otro lado también todos los ataques a esos avances y esas regresiones y esas contrarreacciones? Pues la verdad cada día más. Cada día más difícil. No, no. Más fácil. No más fácil pero más luchas. Más mujeres que se que se rebelan, que que militan, diremos. Cuando ves a las mujeres jóvenes marroquíes y ves sus luchas, sí. ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? Qué bien, qué bien, ¿no? Pues me encanta lo mismo cuando veo hay muchas directoras ahora de cine y que hacen un buen cine. Mejor que el de los hombres, la verdad. No por ser mujer, pero... ¿Por qué? ¿Por qué crees que es mejor? ¿Qué tiene que no tiene? Pues, no sé, bueno, todos los hombres no, pero muchos de los hombres hacen cine, haciendo cine. Quiero decir, no van a lo profundo. Que a las mujeres les interesa más hablar de las cosas, no sé, del alma, ¿no? No, no, no está en el, en el, la idea del mercado, de, de, de lo que va a gustar. Claro, también pensaba el otro día, o sea, a raíz de este festival, ¿no? Porque, claro, cada vez hay más mujeres directoras, pero es verdad, también las películas que estamos viendo aquí son películas muy personales, ¿no? Sí. Cine de autor, y vemos que el cine comercial sigue estando, corrígeme si me equivoco, pero sobre todo en manos de los hombres, ¿no? y claro, también sigue siendo una manera de, una forma de ostentar el poder, porque es donde está el dinero, ¿no? Sí. Es en la industria donde, sí, la parte del cine donde hay, donde hay más recursos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sigue habiendo un cierto desequilibrio, Sí, sí, pero al mismo tiempo tampoco tenemos un mercado real, ¿no? Y los hombres tienen películas que, diremos que van más allá de que Marruecos que salgan, ¿no? ¿Te refieres en Marruecos? Sí, y en toda África, diremos, no sé, puede que en Suráfrica hay un cine comercial, bueno, en Egipto también, pero en realidad no hay... Nigeria. Nigeria, pero la mayoría... ¿Ugana, Senegal? Sí, pero no hay mercado. ¿Y cómo ves la evolución? Porque, sin embargo, cada vez hay más interés en el cine africano, desde luego, en los festivales internacionales, por parte de las plataformas, en streaming... Sí. Pero hay esa tensión que hablaban aquí algunas cineastas también, ¿no? Sí. Entre producir para un público occidental que es el que te va a financiar, porque al fin y al cabo no hay financiación o hay muy poca. desde el continente africano y hasta qué punto pueden resistirse a que les margen la agenda desde fuera. Sí. temas, la factura, el cómo se hacen las películas, ¿no? Más al gusto, más occidental, más digerido, más... Sí. Bueno, más asequible, ¿no? para gente que no conoce... Sí, no sé, que yo, claro, para nosotros se nota cuando una película es al gusto europeo, sabemos que hay algo falso, ¿no? uno de los más... miremos importantes directores ahora en marruecos que es Nabil Ayush, él, claro, pues tiene, él vive entre Francia y marruecos y tiene sus... ¿cómo dirán? sus relaciones y él está en Cannes cada vez y, bueno, él va, pero creo que es el único que tenga esa... Esa proyección. Esa, sí. Y... Pero la mayoría se resisten a hacer un cine como se le pide que haga. Sí, más estereotipado, con más clichés. Sí. Orientalizado en el caso marroquino. Sí. Interesante. Tú conoces muy bien las dos orillas. Sí. Perfectamente. Bueno, también igual nos puedes contar un poco de Ceuta, ¿no? De también tus orígenes. Sí, no. Tu madre de Melilla. Ah, de Melilla, perdona. Creí que era de Ceuta. No, no, de Melilla. Tu madre era de Melilla. Sí. Y tú pasaste tiempo allí. Pues no. No. No, ella nació, se casó, tuvo mis tres hermanos, mayores, luego hubo la guerra de España y se vinieron a Marruecos y se instalaron en Tanger mis padres. ¿Dónde naciste? Dónde nací. Así que yo, Melilla, fui más tarde, pero no he vivido de pequeña. Pero conoces bien los estereotipos, ¿no? Sí. Que han marcado a las mujeres marroquíes y musulmanas a este lado, en esta orilla, ¿no? Pues sí. En España. ¿Tú crees que, ¿cómo ves esa evolución? ¿Crees que estamos mejorando en cómo nos conocemos, en cómo nos apreciamos, o crees que la distancia se agranda? La verdad no lo sé, pero te diré que es lo que te dije al principio, mi cine lo hice en contra de los estereotipos, ¿no? Y claro, pues hay gente que se entera mucho más ahora con la globalización, con la mundialización y gente que queda con sus ideas cerradas, pero eso en todo creo. Es difícil decir que sí es eso. Pero creo que hay más humanos que conocen a otros humanos de otras culturas, no sé. Sí, que hay capacidad de comprender, por lo menos. Sí. O capacidad de adquirir ese conocimiento, aunque luego... Y de comunicar, por lo menos. Suceda o no, porque luego fuerzas políticas que explotan, instrumentalizan. Sí, exacto, pero no se explotan todos. Eso. ¿Y tú crees que el cine puede servir, puede ayudar a ese acercamiento, a derribar estereotipos, a promover ese conocimiento? Claro, yo creo, claro. Para mí, el cine es fundamental para eso. Te da a conocer cómo vive la gente de otra parte. a mí es lo que más me encanta y más en el cine africano, porque vas y entras en las casas, ¿no? Y claro, y ves que los humanos son los humanos, donde que vayas tienen las mismas necesidades, los mismos sentimientos de amor, de odio. En realidad, somos... Universal. y siempre digo que la riqueza del humano es esa diversidad cultural. Porque un humano puede ser así o así, según su entorno, puede cambiar las cosas, otra cultura, siendo todos los mismos, pues cada uno desarrolla una cultura. y esa te da la diferencia y es lo rico. Que no somos todos iguales tampoco. Bueno, así pienso. Y tal vez un poco para terminar, igual nos puedes contar qué cine te está interesando ahora, qué películas nos recomiendas. Yo la verdad en este momento me gusta mucho el documental. Y trabajo... Estás viendo más documentales. Y trabajo, hago muchos documentales. Ahora últimamente estuve rodando en el sur de Marruecos. Estoy haciendo una... Bueno, es todo un... Una serie de documentales sobre la cultura amazir, berbere, ¿no? Y hemos hecho como doce sobre la música, las bodas. Ahora estoy trabajando en la arquitectura de tierra. y todo esto para un museo que se está construyendo en Casablanca. De la cultura masiva. De la que me decía. Y lo bonito es que también tienen relaciones con la Alhambra en Sevilla que les van a dar una sede. Con la Alhambra de Granada. De Granada, perdón. De Granada, claro. Y ahí van a tener una sede, un brazo del museo. Un brazo del museo berbere. Y parece que abrirá en enero es lo que me han dicho. ¿Y por qué te ha interesado? ¿Por qué crees que quieres poner la energía en eso? Pues la verdad no. Yo solo hago las películas. A mí me encanta. Pero yo no he iniciado el museo y me han pedido que haga las películas. La que ha iniciado el museo es Laila Benjelun-Missian que lleva la fundación de la BMC Bank of Africa ahora se llama y que trabaja mucho en ese ámbito y claro me han pedido hacer las películas y me encantó la idea y aprendí mucho. Es lo que me gusta en el documental que vas aprendiendo en vez de imponer tu idea. Llegas sin ideas preconcebidas también porque lo desconoces. Claro. Sí, bueno voy estudiando antes libros cosas sobre el tema pero voy descubriendo y me encanta. Aquí se ha proyectado La Cerda esta semana claro que también ese papel de la cultura popular y tradicional también desde un punto de vista político y en ese caso bueno de lucha anticolonial fascinante y verlo además aquí en Tarifa que bien me encanta el lado del estrecho es muy especial es que me encanta este festival yo estuve en el primer ya que estoy otra vez hace 21 años pues sí vino a ver Neiman en Tanger antes para para charlar y estaba con el proyecto y cuando lo hizo pues me invitó y vine al primer festival bueno pues que dure le deseamos larga vida al festival de cine de Tarifa y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por compartir tus vivencias que son únicas y muy valiosas para tantas mujeres que quieren comenzar en el mundo del cine y ver que es muy posible incluso cuando no lo hacía nadie siempre digo a los jóvenes hay que querer y si lo quieres pues lo consigues pues muchas gracias Farida a usted un placer